Una larga investigación realizada por oficiales de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, denominada Operación Aladino, concluyó con la detención de cuatro sujetos por la infracción a la Ley de Armas, desbaratando un taller donde se fabricaban armas de alto poder de fuego, distribuidas y comercializadas en la región metropolitana. Felicitar a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía Sur por este trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que quiero decir que este no es un trabajo que se produzca por casualidad. El tema del armamento en Chile tiene muchos conductos irregulares y además de eso es un negocio muy lucrativo que está ligado a otro tipo de delitos como la droga. El procedimiento policial, en coordinación con la Fiscalía Sur, se desarrolló durante la compra y venta de una subametralladora artesanal y su respectiva munición el pasado sábado 7 de enero, desencadenando una serie de allanamientos en el taller de fabricación y otros domicilios vinculados a la investigación. Con tal vez que hemos venido a felicitar a la gente de la Brigada contra el Crimen Organizado por esta magnífica operación que ha significado sacar de circulación a una organización criminal que se dedicaba a abastecer a otras organizaciones criminales del narcotráfico en abastecerlo de armamento. Esta es una investigación que si bien ya se inició hace aproximadamente 5 meses, hoy día nos muestra su fruto. Esto es producto del análisis investigativo y la aplicación de la inteligencia policial y sobre todo la recopilación de información residual de otras investigaciones que nos permiten dar con personas que están dedicadas a la comisión de ilícitos sancionada a la ley de control de armas. Las armas incautadas serán periciadas con el propósito de establecer alguna posible participación en otros delitos de connotación social.